En el marco del Plan 100 contra el microtráfico de la Policía Nacional, en el barrio Oasis Alto, el comandante del municipio de Puerto Berrío, con unidades de la estación del mismo, realizaron la demolición de una vivienda dedicada al expendio de estupefacientes que generaba zozobra en la comunidad. En esta oportunidad, en coordinación con la Administración Municipal, la inspección de policía, logramos ejecutar el proceso de demolición en esta vivienda ubicada en el barrio Oasis, sector Parte Alta. Con esta, ya son dos viviendas que han sido demolidas por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Estas actividades se hacen de manera simultánea en diferentes zonas del país. Es un ejercicio simultáneo a nivel nacional, como refería hace un momento, es un programa liderado por el Gobierno Nacional y ciudades como Chocó, entre otras, que están realizando el mismo ejercicio. Y nuestra intención principal es afectar estos puntos que generan inconvenientes a la convivencia. En esta oportunidad, la vivienda demolida en el municipio de Puerto Berrío fue referenciada, ya que era un factor de riesgo para esta comunidad. Este punto lo teníamos referenciado como punto de consumo, expendio de igual forma, entonces la estructura de igual forma generando algún tipo de riesgo para la comunidad, por eso tomamos la decisión de realizar la actividad acá. La policía invita a la comunidad para que denuncie a las personas que usan viviendas para el expendio de estupefacientes. Las autoridades decidieron realizar esta actividad para recuperar los predios y mejorar los índices de inseguridad. Este inmueble era ocupado por secuaces de alias Peluche, quien manejaba las rentas criminales del microtráfico en la zona.